Javier Corral, gobernador de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, denunció que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto le ha detenido recursos federales a la entidad en represalia por haber procesado al exgobernador del PRI César Duarte por corrupción. Y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que no depositará recursos a Chihuahua porque hay una investigación por el desvío de fondos en el sexenio anterior. Corral afirmó que a pesar de que Peña utiliza la Secretaría de Hacienda para ahorcar financieramente a Chihuahua, no detendrán el combate a la corrupción. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, negó que su administración tenga alguna diferencia con el gobierno de Chihuahua y señaló que a dicha entidad se le ha apoyado, como a las demás. También descalificó los señalamientos del gobernador de esa entidad, Javier Corral, del Partido Acción Nacional, sobre presuntas represalias en materia presupuestal del gobierno federal por investigar un caso de corrupción de un militante del PRI. Y afirmó que esas acusaciones tienen tintes partidistas. Desde el inicio de 2018, los precios de los refrescos y bebidas de la marca Coca-Cola en México aumentaron entre 1 y 2 pesos según su presentación, debido al impacto de la inflación y una actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. La Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, Sur Nuevo León, Querétaro, Baja California, Sonora, Coahuila, Quintana Roo y Guanajuato, son las 10 entidades de México donde pagan los mejores sueldos a profesionistas. El sueldo mensual promedio de los trabajadores va desde los 11.726 pesos hasta los 16.072 pesos, revelaron datos de la Encuesta Laboral de Ocupación y Empleo.